De ya, acá le he sido a todo el país como siempre presentando los éxitos de toda la Argentina, Uruguay también. Nos presentamos y dice, hace, hace, dale, dale. Todos los que son, cumple como yo, cumple como yo, levanté la mano. Todos los que son, cumple como yo, uno, dos, uno, dos. Todos los que son, cumple como yo, cumple como yo, levanté la mano. Todos los que son, cumplirán como yo, cumplirán como yo, yo. Dale, dale, Calafiore, Baile, Chaco Corrientes y Misiones también. ¿Quién es el alma? Bien, Paco. Dale, dale, dale. Para mis amigos de México, Guadalajara, Monterrey y Sergi. Dale, vení, vení, yo te lo digo, deja seguir, vení contigo, porque esta noche vamos a bailar, a bailar viola, que va a sentar. Para mis amigos de Barcelona, España también. Los cumplirán con las palmas, con las palmas arriba, arriba, arriba. Gracias, gracias a todos los argentinos. ¿Cuántas papás se dice? Dale, dale. Dicen todos los que son, cumplirán como yo, cumplirán como yo, que levanten las manos. Todos los que son, cumplirán como yo, con las manos bien arriba, vamos, vamos, vamos. Dicen todos los que son, cumplirán como yo, cumplirán como yo, Levante la mano, todos los que son, cumplirán como yo, cumplirán como yo. Para, 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 para. Porque así, así, así baila cumbia, el más sensual de la movida tropical. Baile, come, dale, 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 dale. Mueve, 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 el cundito, la cachita y la cachorra. Dale, eh, eh. ¿Y suena el ba? ¿Qué? ¡Caco! ¿Qué va a ser palma? No, vamos a los tramos. ¡Caco! 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 ¡Caco!